¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock 2 Y vamos a seguir con nuestra aventurita por este pedazo de juego Estamos en el Hotel Sinclair, donde nos está atacando un tío que se parece a Salomon Grandi El de DC Studios, ¿vale? Parece un tío normal y corriente, pero está súper petado, ¿eh? Está súper fuerte Pero aquí no es para atrás, ¿en serio? ¿Me mandan para atrás otra vez? ¿Qué pasa? Ah, ahora me mandan para allá Hostias A ver si están peleando, ¿eh? A ver si están peleando o algo, ¿eh? Lo siento Voy a curarme Y voy a usar El bandido de la munición Oh, yeah Aquí arriba tiene que haber algo Ah, coño, era la torreta Era mi torreta con lo que estaba peleando, ¿no? Era mi torreta, creo ¿Y esto? Ah, ah, ah Ah, tú más por culo, gilipollas Mis amigos vivían en el St. Louis Huberville En el 32 Y el drop es mucho peor Nadie debería vivir aquí abajo La ciudad mea sobre nosotros Nunca se... Pues abre la boca A Ryan le da igual Y Fontaine es un ladrón Pero la doctora Lam se preocupa Para ella seguimos siendo gente Ofrece terapia mental gratuita los domingos Cuando voy Tengo la sensación De que tiene un plan para Raptor Y para mí Cogemos esto, a ver Vale, perfecto Tu cuerpo convierte la corriente alterna De una máquina piratada En un potente agente curativo Piratea y cúrate, vale A ver Guardar en el banco genético No Vale Es que no sé cuál coger Vale, lo guardamos en el banco Ya está Ahora vamos para la máquina De allí abajo Que tenemos que comprar, eh Vale, remaches ¿Cuál era la máquina? Era por aquí, ¿no? Para allí, sí Vamos a comprar botiquines En Medicids ¿Y esto? No puedo coger más Vamos a comprar uno El aumento de vitaminas Te proporcionará Una pequeña cantidad de salud Hostias, agua mineral Ah, vale En vez de comprar un botiquín A ver, yo cuánto tengo Bueno, estoy al máximo Paso Puedo comprar comida Y comprar bebida Que me rellene El EVE y la salud Respectivamente Sin necesidad De gastar un botiquín Oye, pues mira Pues Eh Me gusta Muchísimo Que Que en este O sea, en esta segunda parte Han mejorado Los puntos Los puntos flacos Del Del primero Pero sigan Conservando Todo lo bueno Del primero Vale Hasta que Está muy bien, eh Intercambiar mejor A ver Este que hace Vale Vale Los botiquines También te dan EVE Vale Creo que a este Lo voy a cambiar Este lo voy a cambiar Por el deleite De pirata Vale Mierda 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 Eh Bicho O sea, que bueno Iba a saltar Lo quemado Y se ha chamuscado En el aire Ha ido A engancharse Arriba Para escapar Y lo he reventado Esta es la salvación Perra Te reviento Vamos, te reviento A ver Este que Es para ese Bruto Vale, no puedo Voy a gastar Perdigones Porque El hijo de puta Ha cogido Y se ha metido En el agua Para apagarse Está muy bien Hecho eso Ya está Se acabó Construí este Ferrocarril De la nada Siguiendo las reglas Del señor Ryan Pero luego Me pide Que deposite Mis ahorros En los bancos Para que Rapture Pueda respirar Y ahora La condenada Batisfera De Austin Quiere comprarme Mi parte Y retirar Toda la línea No tengo Familia Ni tiempo Usa el código Que encontraste En el teclado Fuera de la clínica Te llevará A los tejados Que código Ah vale 0047 0047 No me había fijado En ningún Puto código Vamos Carta rellena Nada Ostia Mira A ver Tírateamos Casi 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 Aquí tenemos Botiquines Está bien Munición Que coño Hay arriba Otro botiquín Aquí Muy bien Muy bien 00 0047 0047 Oh yeah Hey Hostia puta Uff Hostia Se le he disparado Al barril Le he disparado Al barril Hostia Te la has comido Con patatas Muchacho Es que te la has comido Con patatas Camarita 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 Vale Oh yeah Ya eres mía Ya eres mía Cajones Munición A ver Bueno da igual Es que lo coge todo Lo coge todo O sea que no No puedo elegir Que coger Eso lo tienen Que cambiar Vale Por lo menos Para el 3 Oh yeah Botiquín Puta madre Uh Menos mal Que lo he visto Eh Perra Vale aquí Tiene que haber Vitamina Aspirina No Mierda Las vitaminas Las aspirinas Son para los Para leve No Pero voy a bajar Un point A ver Vendas y vendas Vale ahora si Y patatas Patatuelas Vale Ahora Vamos a Ahora Oh yeah Ya eres mía Me encanta Me encanta Me encanta Que puedas Disparar El pirateador Automático Me encanta Y Poder Cubrirte Vale O sea Disparas Te cubres Y funciona Está muy guapo Eso vale Me gusta Uh Madre mía Es ilegal No Es que vas a cobrar Ya está muerta Madre mía Vaya pedazo de ejército Me he hecho aquí Vaya pedazo de ejército Me he hecho aquí De maquinitas Punición Vale Perdigón Vamos a gastar A ver Por aquí Vamos 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 El lugar Que necesito Un decorador De calentro Es este Toma Gilipollas Vamos Vamos Hombre Me vas a tu Disparar A mi Me vas a dar Y yo a ti No O sea Que pasa Que aquí Los barrotes No sirven O sea Tú puedes Traspasar Barrotes Pero yo No Hombre No 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 Toma Como revienta Esta Tú Como revienta Como revienta Caja de zapatos Puta madre Asquerosa Tirateamos A ver Y Ya Ya Como Que le he dado He acertado Vale Esta azul La tengo que dar Hombre Hombre Que he acertado Joder Que ha No No Hay Doctora Lam Sofía vini aquí para cantar y para formar una familia Pero es que no encajo con esta gente Mírate Tú en cambio Si quieres saber más Lleva este broche mariposa En nuestra próxima sesión Si no Ya tengo la camarita Ya tengo la camarita Vale, perfecto Vale, vale ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Ay, que me he mareado Ay, que me he mareado Estoy borracho de tu pedo Vale, calma Parece que ya tenemos un candidato Comienza a grabarlo Y luego zúrrale con un poco de todo Los plazos Hostias 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 Qué fácil Es mientras lo estoy filmando Pegarle de hostias hasta en el cielo de la boca ¿Qué? ¿Qué? Eso es, hijo Cuando vas aprendiendo las debilidades de los splizers La cámara, la cámara escupe un premio Ahora, busca uno de esos enormes brutos y grábalo En breve Podrás decir adiós a la barrera del hotel ¿Qué? Sonríe para la cámara ¡Uh! Oye Oye Oye, me gusta este sistema Me gusta muchísimo este sistema, eh Me gusta muchísimo este sistema Así que sí Me gusta muchísimo este sistema Cuatro, cinco, seis Ah, lo tengo en el seis En el cinco, vale, el seis Perfecto ¿Pasa algo sin fotografía esto? No Me gusta, me gusta, me gusta el sistema Me gusta Aquí hay munición, ¿no? Vale, perfecto Me ha subido vida y EV Ah, yo no sé para qué cojo esto No sé para qué lo cojo y lo gasto Usar esa cámara Es como contar un chiste Cada vez que lo cuentas Hace un poco menos de gracia Así que tienes que cambiar de chiste Aquí consigo reventarlo, hijo puta Vale, 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 vale Big daddy Big daddy Uh, que va por ti Va por ti Va por ti Yo no estoy Eh ¡Hijo puta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Que casi me mata, hijo puta Me ha corralado aquí Quería hacerme cosita mala Me que ¡Ay! Que me has mandado Hijo puta Me ha corralado aquí De mala manera Mira esto, vale Control de puerta Esto Nos curamos Vale Vale Mira, 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 mira Mira, mira ¡Toma ya! ¿Qué coño? Que me he equivocado de botón Si ahora es mía ¡Si ahora es mía! bueno pues vamos a dejar el vídeo por aquí vale porque ya son las seis de la tarde y tengo que empezar el directo 20 minutitos está perfecto vale perfecto está muy bien 20 minutitos hoy 20 minutitos mañana media hora el próximo 25 1 mañana no mañana no no hay vídeo ni directo en mañana día 10 de agosto no hay ni vídeo ni directo porque tengo turno doble y es no voy a tener tiempo es que no voy a tener tiempo ni para dormir vale ni para dormir así que nada qué pereza no turno doble pero bueno es lo que hay de algo hay que comer no pues nada si habéis llegado hasta aquí que seguramente habéis hecho me ayudaréis muchísimo al canal si os suscribís comentáis compartir le dais a la campanita y un buen like así que nada nos vemos el siguiente vídeo muchas gracias por seguirme y hasta la próxima